Este video está muy interesante para analizarlo, analizar sobre todo la compañía de seguridad y el servicio que dan las compañías de seguridad de transportación de valores. Por los dos guardias de seguridad, mis felicitaciones tuvieron las agallas, los testículos para enfrentarse a una manada de delincuentes. Ya van a ver en el video cuántos delincuentes son, con esa preparación, con ese armamento que tenían, se enfrentaron a todos estos delincuentes. Es lo que siempre he hablado en mis redes sociales, que la delincuencia en estos tiempos estaba más preparada y más armada que muchas compañías privadas y hasta las mismas fuerzas públicas. Aquí podemos ver que la falta de entrenamiento, la falta de preparación de parte de las compañías en las estrategias tácticas para poder desembarcarse, el analizar las situaciones, el analizar la zona, el riesgo que hay en cada zona. No puedes mandar o puedes enviar a dos guardias con una pistola y una escopeta donde te puedes recibir con AR-15, con rifles, armamento pesado. Si sabes que la zona es difícil, tiene que tener más personal, tiene que haber una mejor formación, tiene que aprender sobre cobertura, sobre posiciones, dónde estar. Estaban mal posesionados unos detrás del otro. La preparación a la reacción con el armamento también fue muy lenta. Vamos a ver cómo los delincuentes se llevan hasta el chaleco del piso. Podemos ver que el guardia se levanta, está herido, se quitó el chaleco también ahí. Pero quiero que vean cómo los delincuentes pasan en motos, recogen el chaleco que tiraron. Los guardias heridos pudieron subirse al vehículo para retirarse del lugar. No sé qué nivel de blindaje tendrá ese carro para poder tener una buena cobertura y poder salir de ese lugar, de esa zona conflictiva. Porque es una zona conflictiva, por eso es muy importante el análisis de la zona. Aquí vemos cómo recogen el chaleco, se roban el chaleco. Si hubieran dejado el arma, se la llevaban. Tres, cuatro motos, cada moto común a dos personas, delincuentes. Estaban, tenían las de perder, tienen las de perder los guardias de seguridad en muchos países. Aquí podemos ver también en la postura, la parada. El primer guardia con la escopeta levanta las manos, ya recibe disparos. El otro desenfunda, recién rastrilla o prepara el arma. Mientras que el de la escopeta, yo creo que el de la escopeta, no sé si le hirió por detrás al compañero en el primer disparo, en el primer cartuchazo. Pero, se vio que tuvo problemas con la correa. Si repiten el video, van a poder ver que tiene problemas con la correa. Van a poder ver que el guardia no tenía la munición en recámara. Realizó casi ocho disparos. Entre esos ocho disparos, cuál fue la efectividad de tiro que tuvo el guardia para poderse defender y tener cobertura. Son todas esas cosas que me pongo a analizar en estos videos sobre la preparación de los guardias de seguridad privados. Esto pasó en Ecuador. Me pasaron este video. Es interesante porque así todas las compañías de seguridad pueden entender lo que está sucediendo. Tienen que analizar la situación. Tienen que analizar el área. El kit de primeros auxilios. ¿Dónde están los kits personales de cada uno para poderse atender? A lo mejor entrando al vehículo, se atiendan para que no mueran desangrados. ¿Algún torniquete? ¿Dónde están todos esos equipos y esa preparación de parte de las compañías de seguridad? Creo que deben de tomar más en serio sus guardias y la preparación de ellos. Felicitaciones para esos dos guardias.